No hubo acuerdo en un nuevo encuentro entre los metrodelegados y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y además la justicia rechazó un planteo presentado por los trabajadores. La justicia rechazó esta medida cautelar para frenar la habilitación de las nuevas estaciones de la línea B del subte a las que consideró aptas para operar pese a las filtraciones de agua. Hoy los metrodelegados volverán a reunirse con los directivos de la concesionaria Metrovías y con las autoridades porteñas para intentar alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto generado por el riesgo eléctrico. Hubo acercamiento pero no acuerdo, dijeron los metrodelegados anoche a nueve días de iniciado el conflicto que incluye otro punto de discusión. Es el que refiere a la reducción del tiempo de descanso del personal que implica la extensión del recorrido sin la incorporación de los trabajadores. En un ratito más detalles acerca de este conflicto. Hay acercamiento pero hasta el momento no hay acuerdo entre los metrodelegados y el gobierno de la ciudad.